Pisis, hay algo que dan muchas vueltas en tu cabeza y al final de una u otra manera estás cansado ya de tanta cosa. Siento que estás pensando en finales y cambios drásticos en tu vida y es muy importante y necesario, pero te dicen que te tomes las cosas con calma y lo pienses muy bien. Siento también que muchos de ustedes quizás ahorita mismo pudieran estar sufriendo por una persona que quizás no sufre por ustedes. Y de una u otra manera, el tarot es muy claro y te muestra que no vale la pena matarse la cabeza por esta situación o por esta persona, porque al final esta persona o esta situación está allí bien. Dice que es una semana donde de una u otra manera hay cierta tregua entre tú, un familiar o un amigo, o probablemente alguien que no se ha portado muy bien se disculpe en las próximas horas. Signos con los que vas a tratar, vas a tratar con personas de Aries, con personas de Libra, personas de Tauro, gente de Acuario y finalmente personas de Géminis. En cuanto a las iniciales del nombre o apellido que pudiera tener esta persona, me sale aquí las siguientes, la letra A. Aparece la letra F, acompaña la letra H y al finalizar la letra D. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué dicen los astros para ti? Yo decreto, yo afirmo, si estás y llevo este video hasta ti, probablemente es por alguna razón, no lo ignores, no lo evadas, quizás tiene algo importante que decirte. ¿Listo? Padre amado, Padre celeste, yo te pido conectar con la energía del signo Pisces. Señor, para que ahorita mismo me des una guía espiritual de qué es lo que viene, qué es lo que se espera o qué es lo que pasará entre Pisces y su energía actual. Aparece la carta del ocho de espadas. Vuelvo y repito, te sientes anclado, sientes que no avanzas, sientes una preocupación o sientes algo que definitivamente no te da paz en estos momentos. Sin embargo, vas a ser liberado de esta situación. Ve un mensaje a tu teléfono, una noticia en las próximas horas. Caballero de copas, alguien buscándote, alguien te busca en el amor. Y al final, dos devastos y el mundo, decisiones que hay que tomar y posibilidades de viaje. Es una semana con varias sorpresitas porque al inicio sale la carta del ocho de espadas que de una u otra manera habla de cierto estancamiento, de cierta falta de visión, de cierta indecisión, de una persona que de una u otra manera no ve las cosas como tienen que ser. Siento que están un poco amarrados o atados a una situación y es tiempo de soltar. Cuando yo clarifico, dice que esta es una semana donde al final hay que aprender a soltar. Volví y se ve una persona atrapada, amarrada, cerrada. Siento que es una semana donde hay que abrirse, hay que hablar si es necesario y hay que soltar. Siento que si no sueltas, te vas a llevar esta atadura al próximo año y va a ser difícil porque el próximo año es bisiesto. No es para nada conveniente entrar en estas emociones fuertes. Acompaña la carta del paje de bastos que definitivamente me está diciendo que hay una personita por allí que te va a textear, te va a mandar un mensaje a tu teléfono y ese mensaje pudiera ser una buena noticia o una buena acción de parte de esa persona hacia usted. Cuando yo clarifico la carta me sale el emperador. Cuando ese mensaje te llegue de una u otra manera vas a tener claridad y vas a saber qué es lo que vas a hacer y vas a poder mover una ficha de ese ajedrez. Entonces quiere decir que esta semana es una semana donde debes esperar la accionar de otras personas para tomar decisiones. Vuelvo y repito porque de lo contrario te puedes estar arrepintiendo después. Piensa muy bien antes de. Acompaña el caballero de copas que definitivamente es ese personaje romántico que quiere venir a ganarse nuestro cariño, nuestro afecto y que de una u otra manera va a insistir con muchos detalles, con muchos mensajes, va a insistir para estar aturado o coquetear contigo. Cuando clarifico dice que de una u otra manera siento que tú estás dándole la espalda o quieres curar o quieres proteger tu corazón, proteger tu salud mental y emocional y siento que esa persona de una u otra manera va a estar tocando todo el tiempo la puerta de tu corazón para querer entrar allí. Es una semana donde alguien no se rinde, te busca desesperadamente hasta poder encontrarte. Al final me sale la carta del 2 de bastos que es la carta de tomar decisiones. Es la carta también de centrarse en el presente y de una u otra manera de pensar muy bien antes de decidir. Y para clarificar me acompaña el mundo. El mundo es la carta de nuevos ciclos y nuevas etapas y sobre todo el mundo es de apertura. Empiezas la lectura con la carta del cierre pero la finalizas con las manos abiertas. La inicias con la energía cerrada y la terminas con la energía abierta. Yo decreto, yo afirmo, yo está, así va a ser en nombre de Dios. Esto es lo que viene para ti. ¿Listo? En cuanto al amor, energía para solteros y solteras esta semana. Empezamos con la energía del mago. El mago representa actuar, hacer, moverse. El mago también representa de una u otra manera materializar lo que se dice y lo que se hace. Y el mago representa quizás una persona del área de la salud que pudiera estar entrando a tu vida, pudieras estarle conociendo esta semana. O es alguien que trabaja con mucho amor y mucha vocación, acompañando el haz de copas. Repito otra vez, una persona muy especial entra a tu vida esta semana. Esta persona especial viene con un propósito muy bonito. Y de una u otra manera viene a entregarte un poco de ese amor que te hacía falta. Digo que te hacía falta porque eres un ser humano que entrega mucho y recibe muy poco. Al final sale la carta del Cid de Espadas que representa bajarse de esa incertidumbre o de ese vaivén de las olas, de esa lluvia y pisar tierra firme para buscar de una u otra manera un cambio. Y para finalizar, dice que esta semana con la carta de la Suma Sacerdotisa, en redes sociales te va a llegar una invitación especial para verte con alguien. No sé si decides verle o no a esta persona. Lo que sí es claro o contundente es que hay que ir con calma y despacio. No creas en todo lo que ves en esta persona. Es mejor ir despacio. Vuelvo y repito si estarás conociendo a alguien. El mensaje final, solteros y solteras, tos de copas. Lo que es claro, vuelvo y repito, es que alguien ingresa a tu vida esta semana y es una persona muy especial e importante. Sí, nunca hacía alguna persona especial, alguien que sea importante para ti. Vamos a ver cómo va a estar la energía para lo que es esta semana entre ustedes. Y sale la carta del nueve de bastos, que es la carta de una u otra manera del distanciamiento o de cierta rivalidad. Acompaña el as de oros representando cambios y comienzos nuevos. Diez de oros, unión definitiva entre dos personas y reina de espadas. Pero hay alguien que se opone. Siento que de una u otra manera aquí hay cierta desconfianza entre tú y una persona que te interesa o con la que sales. Pero al final se ven buenas intenciones de ambas partes. No se ve que pasen sucesos negativos. De hecho, lo que se ve son cosas positivas. Personas buenas, sanas, limpias. El diez de oros habla de eso, habla de una unión. Personas que realmente son leales y consideran esto de una u otra manera como algo, una conexión muy bonita. La carta de la reina de espadas está representando también aquí con esta energía al final. Que hay alguien que se pudiera estar oponiendo a esta conexión. Hay alguien que se pudiera estar oponiendo a esta relación. Siento que hay alguien que pretende de una u otra manera meterse en esta conexión. Siento que la energía que llevan ustedes dos va más fuerte que cualquier cosa y que van a superar cualquier obstáculo, en especial esta semana. Así que de una u otra manera no te dejes llevar por los momentos de rabia o de ir a pisis. Piensa muy bien las cosas antes de él. Porque al final siento que valdría la pena dar un chance o un voto de confianza a esa persona. ¿Listo? En cuanto a las parejas, aparece la carta del rey de espadas. Los hombres muy pensativos y un poco enojados con las damas. Quizás por otra persona o por celos. La justicia divina en vano. Porque de una u otra manera veo lealtad, fidelidad y demás. Pero siento que es una semana donde estarán los celos jugando a papel fundamental. A alguien aquí le van a dar muchos celos de algo, de alguien. Siente que un amigo o amiga gusta de ti o viceversa. Y siento que aquí se va a generar cierto comploco, cierta dificultad o cierto, se podría decir, descontento. Pero, pero, me dice el tarot, pero los enamorados. Aquí están. El amor está. La lealtad está. El respeto está. La lujuria está. Aquí está esa energía. Siento que aquí está el amor. Siento que aquí, de una u otra manera, está esa alma gemela. Esa situación se va a arreglar a favor de ustedes. Listo. Para finalizar, vamos a ver la energía con exparejas esta semana. La templanza. A ti te veo más tranquilo respecto a ese tema. Pero a esa persona sí la veo un poco desatada o loquita. Por ahí te pueden llegar chismes, rumores de lo que hace esa persona ahorita mismo. Mientras estás soltero o soltera. Te pueden llegar, repito, rumores de esta situación. Y te puede dar cierto mal genio, cierta rabia. Puedes estar cansado o cansada de esa situación. Porque aún te mueve cosas por allí. Pero dice que al final es una semana donde ganas tú. Porque siento que tú, de una u otra manera, te priorizas a ti mismo, a ti misma. Y dejarás de lado, de pronto, aquellos comentarios, críticas o aquellos chismes que vengan de terceros hacia la situación emocional que tienes con tu persona especial. Al final, la carta a la reina de oros dice, confía y cree en ti y que los demás hablen lo que quieran. Mensaje final para ustedes esta semana. Ahí está. Seis de bastos. Tranquilo, tranquila. Que pase lo que pase, el triunfo está de tu lado. Quien tiene la razón eres tú. Quien saldrá triunfante y ganador eres tú. Te quiero mucho. Dios te bendice. Gracias por ver hasta aquí. No olvides darle like. Pon, suscribirte para más contenido.